¿Qué es lo que se está haciendo? Cuando venía Justosi a Cleipole, se asombró de esa situación, que una plaza tan importante no tuviera ni veredas. Así que ahora estamos haciendo veredas perimetrales de 2 metros y medio, las veredas internas, ampliación de veredas, patios de juegos, una remodelación integral. Vamos a sacar algunos ejemplares de árboles que están deteriorados. Y lo más interesante es que estamos armando una comisión de vecinos que se propone cuidar la plaza cuando esté terminada. Una amplia participación. Vino nuestro intendente en persona un sábado a hablar con todos los vecinos, quienes le expresaron sus inquietudes, sus consultas. Y realmente ver con alegría que la gente se empieza a involucrar cuando ve que un gobierno empieza a trabajar. Mientras tanto, mientras lleva tiempo la remodelación, ¿a la gente le molesta no poder hacer uso de la plaza, las tardes de verano, los domingos? Yo creo que cuando el objetivo es tener una plaza renovada absolutamente, para el verano justamente, la gente lo entiende y hasta ahora para nada. La gente realmente es muy contenta y hasta por propia voluntad querer armar esta comisión para poder ayudar a la plaza para que se cuide después de que esté terminada. Porque nos olvidemos que no es solo hacer una plaza, es después mantenerla y eso se hace entre todos. ¿Algunos vecinos se oponían al retiro de algunos árboles debido a la ampliación de la vereda? Es así, pero vino nuestro intendente en persona y les explicó cuál era su visión del tema y lo entendieron todos. ¿Qué pasa? Un árbol cumple un ciclo de vida útil, hay árboles que están ahuecados, que son realmente un peligro, que tienen muchos años. Y bueno, las especies que estén generando un peligro para la comunidad o para la plaza van a ser extraídas, pero vamos a plantar por cada árbol que se saque dos árboles, que no tiene por qué ser en la plaza, puede ser en las veredas de enfrente. Forestar, como estamos haciendo, hicimos una campaña de forestación que se extuplicó la del año pasado en la gestión anterior. Nosotros estamos tomándonos este tema con mucha fuerza y realmente muy contentos por la respuesta que estamos teniendo.